La verdad que bien contentos porque bueno estamos justamente con el mes de promociones con Peugeot estamos trabajando directamente con toda la gama de Peugeot y una exclusividad para que ustedes puedan acceder a esta propuesta esta promoción y llevarse un cero kilómetro de la mano de Peugeot como tienen que hacer pueden comunicarse al 2966 33 77 58 o acercarse personalmente al concesionario oficial Peugeot de la provincia de Santa Cruz que estamos ubicados acá en Ángel Vicente Peñalosa 3.608 estamos de lunes a viernes horario corrido de 10 de la mañana a 18 horas y los días sábado estamos de 10 a 13 horas así que pueden acercarse acá a conocer y preguntar por sobre todo las promociones y descuentos que tenemos para ustedes para que se puedan subir al cero kilómetro de Peugeot el nuevo 208 la nueva 2008 la Peugeot Partner bueno también contamos con utilitario así que la idea tanto para la persona que quiere un vehículo particular como también para las empresas pymes tenemos muy buenos beneficios para que puedan subirse al cero kilómetro de Peugeot como tienen que hacer repito el número de contacto 2966 33 77 58 o pueden acercarse a la dirección Ángel Vicente Peñalosa 3.608 Robertino aquella persona que tiene un auto usado 2002 2013 están trabajando con el sistema llave por llave exactamente el sistema llave por llave era uno de los beneficios que teníamos ahí para ofrecerles cuando vengan así que si tenemos contamos con este sistema así que la idea de aprovecharlo tanto por las inclemencias de la Patagonia como así también por ahí el que necesita el vehículo para ir y venir todos los días te ofrecemos el sistema llave por llave contactate con nosotros acercate al concesionario podés ver los vehículos tenemos un montón de autos para que puedan conocer las distintas versiones sí como así también el test drive para que lo puedan probar así que los esperamos de lunes a sábado estamos nosotros acá en Ángel Vicente Peñalosa 3.608 o pueden comunicarse a través de la línea de teléfono 2 9 6 6 33 77 58 y el ¡Gracias!